Este año la economía de nuestro país no crecerá, las estimaciones dicen que terminará en cero y uno de los sectores golpeados por esa situación es sin duda el rubro de la construcción y el sector inmobiliario y es por esa razón que hay iniciativas tendientes a reactivar a ese sector y en estas horas ha sido presentado un nuevo incentivo que es un subsidio destinado a la clase media para poder tener beneficios que permitan rebajar de los impuestos si quieren acceder a una vivienda nueva. Los montos van desde un millón de pesos al año y se puede prolongar por cinco años, es decir, llegar a totalizar cinco millones de pesos que puede descontar de ese valor a través de su declaración de impuestos. Cuáles son los requisitos, cuáles son las alternativas, cuáles son las compatibilidades o incompatibilidades que tiene con otros beneficios del Estado, se lo explicamos en nuestro programa Doble Click